quizás nada mal que se limite por Instagram ven los cortecitos que hacemos en la facultad del chisme un segmento que ya existía ¿verdad? así como que antes de Nelfa estaba Ana Carmen y antes de Ana Carmen estaba Denise, cuando Denise servía, ahora que sucede entiendo, entiendo ¿pero que servía quien? ¿el segmento? no, cuando Denise mantenía la ética ¿pero cuál Denise? Denise Peña ella fue ella fue la que empezó en la UCA no le saque a eso ¿por qué tú lo dices? esa muchacha es preparada, esa muchacha es una de las mejores comunicadoras Denise en la UCA hizo un trabajo limpio y en Telecentro también, entiendo que dio un mal paso ¿cómo así? estoy viendo una Denise como obligada a decir cosas es lo que puedo sentir no lo puedo asegurar pero ver a Denise lo que pasa es que ver a Denise hablando de fricción refiriéndose al matrimonio de Gaby de sangre o sea, Denise tú no estás para eso mami, usted mucho más de ahí ver que ahora en este tiempo 2024 se vuelven a repetir estos episodios entre comunicadoras plataformas esos patrones que se las eran una con otra o sea, cuando sucedían cosas así nos censuraban ahora eso se ha normalizado la gente lo aplaude la comisión inexistente el gobierno no dice nada a nosotros sí nos pasaban cosas yo he tenido cinco demandas lo que está haciendo a los fogues ya yo lo hice en el 2008 no, pero espera y luego y luego sí te copiaron el concepto y se llamaba otro circo en el 2008 él ni siquiera estaba en esto como así como así como así entonces vamos a ver todo el día